Un problema que estamos teniendo las estaciones de servicio con quiebres de stock, con el precio retrotraído a octubre, el precio ha bajado hasta un 15% y eso repercuta en las estaciones de servicio hasta un 20% de baja de rentabilidad. Entonces es medio un poco engorroso lo que está pasando en toda la Argentina. Entonces más o menos estamos trabajando conjuntamente con el gobierno nacional y provincial en este momento. Más que todo estamos con el gobierno provincial para un posible cambio en la reforma tributaria, una reforma en la parte tributaria, específicamente en ingresos brutos. Entonces bueno, estamos trabajando, viendo qué es lo que va a pasar con todo esto, pero bueno, las puertas del gobierno provincial están abiertas y fuimos muy bien recibidos por parte del nuevo gobierno y la parte del gobierno nacional, la confederación está trabajando junto con el gobierno nacional, pero es un poco más lento que lo que estamos trabajando con el gobierno provincial. ¿Cómo está el panorama en cuanto al tema abastecimiento? Al menos aquí en la ciudad de Santa Fe y digamos zona. El abastecimiento, yo le digo que está normal. Lo que hay es mucho más demanda de lo que estamos. El año pasado a este año nosotros estamos vendiendo exactamente la misma cantidad de combustible más un crecimiento del cual por medio de un decreto, el señor Guillermo Moreno lo ha dicho, que es un crecimiento entre un 6 y un 8%. Las estaciones de servicio están vendiendo exactamente la misma cantidad de litros, no más, que es el crecimiento, por ahí la petrolera lo da, por ahí la petrolera no lo da, pero una cuestión de logística más que todo. Y estamos ahí con, como está retrotraído y tenemos muchos más vehículos dentro, en la calle, entonces estamos con una gran demanda, entonces hay quiebres de stock. No es que falta abastecimiento, abastecimiento es normal, lo que sí es hay quiebres de stock por la gran demanda de combustible que hay. Es un abastecimiento normal para una cantidad de vehículos de tiempo atrás, es decir, la cantidad de vehículos ha aumentado, tendrá que aumentar también ese abastecimiento. Exactamente, es decir, al tener una gran demanda, tendríamos que tener la misma cantidad de demanda de combustible, tendríamos que tener el crecimiento dentro de lo que es los cupos que tienen las estaciones de servicio, tendría que crecer exactamente en la misma proporción. Lo que sí que todavía se está peleando para que ese 6% dictado el año pasado, el anteaño, dictado por el gobierno nacional, que por lo menos abrirle un poquito más la puerta. Lo que sí que sabemos es que combustible no hay mucho para meterlo dentro del mercado interno, entonces, al no tener precio internacional, entonces medio como que estamos medio desencajados, por decirlo de alguna manera, con la gran demanda que hay. ¿Y todo eso cómo se soluciona? ¿Por dónde pasa la solución a un complejo tema como el que estás comentando? Es complejo, no tendría que decir esto, pero es llevar el precio a un límite, como para decirlo de los países limítrofe, como para equiparar la demanda de combustible. Nosotros tenemos en las provincias que tienen límite con los otros países que están en quiebres de estos contantes, porque se cruzan, al tener combustible más barato, se cruzan en este lado a comprar combustible. Pero bueno, ya es una política que las petroleras también están tratando de ver cómo encajarla dentro del mercado interno como para ver cómo se pueden tratar de acomodar. Pero lo que pasa es que nosotros, hasta que no tengamos una provisión de combustible, toda la vida se trajo combustible desde el exterior, se importó combustible, y al tener un mercado en un precio diferenciado, hoy tener un precio alto, no podemos traerlo para venderlo barato dentro del mercado interno. Entonces, bueno, es medio engorroso. Sé que las petroleras están trabajando a full, están al 100%, ellos dicen técnicamente el 102, el 104%, están las destiladoras trabajando. Entonces, creo que no hay escapatoria. Sí, lo que hay escapatoria es que hay que hacer inversiones dentro del país para explorar más petróleo, para traer, para tratar de refinarlo, tratar de que las empresas petroleras inviertan dentro del país y dentro de su misma empresa para empezar a trabajar un poquito más. Pero bueno, es un trabajo que hay que tener entre las dos partes y tratar de concientizarse de que hay que tratar de abastecer el mercado interno hasta un cierto punto, o si no, tratar de atomizarlo de alguna manera. Ricardo, bueno, seguiremos este tema seguramente de absoluto interés para todos porque el combustible mueve, por supuesto, absolutamente todo. Así que durante el resto del año seguiremos atentamente toda esta cuestión y las derivaciones que pueda tener. No, por favor, vamos a tratar de informar a los consumidores todo lo que podamos. Lo que sí, en la Semana Santa yo diría que no va a haber gran quiebre de stock, por decirlo de alguna manera, el agro en este momento está en un poco de paro también, cortos de ruta, no hay gran demanda de combustible, sí empezaron a levantar un poco de cosecha gruesa y están por empezar a levantar dentro de un mes la otra cosecha. Ahí puede llegar a haber un poquito también de quiebre de stock, pero creo que está en la mira de poder tratar de avanzar despacito dentro del mercado interno. Hay que tener un poco de paciencia, está bien, los consumidores nos van a decir hace tres años que venimos con paciencia. Sí, nosotros también tenemos que tener paciencia, venimos peleando, trabajando con las petroleras individualmente o por medio de la cámara. Todos los estacioneros están trabajando despacio y hay que tener paciencia y bueno, es lo único que nos queda decirle a los consumidores que tengan un poquito. Pero no creería que en Semana Santa haya grandes cantidades de quiebre de stock. Por ahí puede ser.